Los tres jóvenes desaparecidos prestan sus servicios en el Hospital de Ginecobstetricia de Parral. Foto, Noticieros Televisa, el domingo 27 de mayo, Mayra Guadalupe Mendoza Adame, enfermera de 21 años de edad, desapareció cuando salía de su casa en la colonia Kennedy, al sur de la ciudad de Parral, Chihuahua. Tres días después, sus compañeros enfermeros, Sigrid Casandra Díaz Huerta y Osvaldo Galván Rodríguez, de 21 y 22 años de edad quienes vivían con Mayra en la misma casa, fueron secuestrados por un grupo armado. A casi una semana, nada se sabe de los tres jóvenes, reportaron un comando que llegó y privó de su libertad a tres personas. Además, ahorita estamos desarrollando las investigaciones de qué grupo delictivo pudo haber sido y si estas personas no tienen ningún vínculo con ellos o si es una situación fortuita, azarosa o si efectivamente hay alguna situación que los vincule y por la cual se les haya privado de la libertad de esta manera, informó Hugo Mendoza, coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua. Los tres jóvenes desaparecidos prestan sus servicios en el Hospital de Ginecobstetricia de Parral y son originarios de Jiménez, un municipio ubicado a unos 80 kilómetros de su centro de trabajo. La Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua ha desplegado varios operativos de búsqueda, pero no ha obtenido resultados cuando se da un evento de este tipo. La Policía Federal, Seguridad Pública de varios municipios de ahí y la Agencia Estatal nos coordinamos para tener mayor cobertura ya que es un terreno vasto y complicado, agregó el coordinador. El fiscal general del Estado, César Augusto Peníe, asegura que se trabaja en las investigaciones y revisando vídeos de las cámaras de vigilancia del C4, ya se desplegaron elementos de ambas corporaciones de la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación, están llevando a cabo las entrevistas necesarias, están revisando cámaras, están cuidando vías de acceso a la ciudad y estamos buscando información, detalló el fiscal. Los familiares de Mayra, Sigrid y Osvaldo colaboran con las autoridades para aportar algunas pistas que lleven a su localización, en tanto, la Fiscalía de Justicia podría pasar el caso a la Unidad Especial Antisecuestros de Chihuahua. Te puede interesar, detienen a cuatro presuntos integrantes de, la línea, en Chihuahua con información de Francisco Javier Carmonale, Chihuahua desaparición de personas violencia.